Vamos a continuar conmigo la música en vivo, el Vega Vega de Emilio Reina Recuerda ir a mi hijo en mi boca, sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día, aquí en mi corazón siempre estará Al partir, dejaste en mi alma tu recuerdo Recuerda que aunque quiera, que va a arrancarnos, no podré Que más te olvidaré Si quieren regresar, regresa a brindar Recuerda que esperando estaré Porque cuando Dios se entiende, yo no lo hice Aquí en mi corazón siempre estará Al partir, dejaste en mi alma tu recuerdo Recuerdos que aunque quiera, que ahora el pelo solo podré No a más zoinho de abajo No a más, no a más, no a más No a más, no a más zoinho de abajo ¡Gracias por los aplausos, gente bonita! ¡Escogamos la música romántica en esta segunda etapa musical!